Hola, en este video vamos a dar una iniciación a las estructuras básicas de C-Chart y vamos a ir empezando con una serie de videos de forma breve y rápida de cómo utilizarlo. Lo primero que te voy a decir es que si no has instalado C-Chart o Visual Studio Community y no sabes cómo instalarlo y no lo tienes en tu primer video o la primera vez que te relacionas con esto, te voy a dejar un enlace arriba en la tarjetita o puedes ir a hacer video de cómo instalar Visual Studio Community que lo tengo para que sepas el proceso. Después de haber hecho la instalación correcta, que no es difícil y haber instalado todo esto, vamos a empezar a trabajar con C-Chart. Ya con C-Chart instalado y todo, entonces me voy a Archivo aquí arriba en el menú, voy a elegir Nuevo y voy a elegir la opción de Proyecto. Quizá tú no lo veas ahí, pero estoy eligiendo Archivo, New, Proyecto, Projects. Al elegir esa opción me salen estas opciones. Tengo que tener en cuenta aquí en esta parte. Bueno, para eliminar los lenguajes, me selecciono aquí C-Chart. Y aquí, dependiendo de qué vamos a trabajar en esta parte, voy a elegir Consola para empezar. Y así es que se te haga más fácil. Me salen dos opciones. Me sale la opción de Application, de Application de Consola con Net Framework o Application de Consola. Si el hijo de esta opción me permite crear prácticamente todo desde cero con un archivo vacío, que prácticamente va a ser más multiplataforma, porque puedo hacerlo para Linux, Mac, no exactamente para Windows. También para otra plataforma, el mismo archivo de Consola. Pero, porque recuerda que C-Chart es hijo de Java, por lo tanto, se han implementado ciertas características que son útiles ya en las nuevas versiones. Ahora, si yo quiero utilizarlo para Windows nada más, y a nivel de Consola, en C-Chart, puedo utilizar esta opción. Esto me trae todo el código necesario por defecto. Es mejor, es más preferible utilizar esta versión, Net Framework, para trabajar. La selecciono y le voy a dar a Siguiente. Voy a Console App, mi primera aplicación. Le doy a Crear inmediatamente, más nada. Y vamos a esperar a que se me realice el proyecto. Y ahí tengo el proyecto creado, como puedes ver, ya de forma básica, con la librería necesaria que me crea por defecto. Para empezar, si no tienes ninguna idea de cómo programar, o no sabes programar, y lo que quieres es aprender a programar, te voy a dejar un video de programación básica, de algoritmo, lógica de algoritmo, para que aprendas a programar, si no sabes. Ahora, si sabes programar, o ya tienes conocimiento de algoritmo, de las estructuras básicas de programación, como IF, Bucle, y todo eso, o sabes un poquito, pero lo has escuchado, entonces, este video es para ti. Bien, vamos a continuar en ese caso. Lo primero que voy a mostrar es que la creación de variables y todo es igual que en Java y en otros entornos de desarrollo, y es como en C++ también, es lo mismo, por ejemplo, si voy a crear una variable de tipo entero, puedo crearla acá de forma simple, int, por ejemplo, x, es una variable ya creada de tipo entero. Seguramente has visto esta sintaxis en C-Chart, o en C++ o en Java, si lo has usado, o en otro entorno de desarrollo. Si yo quiero mostrar este número en pantalla, porque me sale aquí, si te sale eso, ya va, es porque no la están usando. Entonces, me dice, mira, tú no estás usando esa variable. Puedo crear una variable de tipo string, string, por ejemplo, va, y asignarle un valor, un nombre, de tipo string, como puedes ver acá, de forma simple, y no, pero no lo estoy usando. Vamos a utilizar esto para mostrarlo en pantalla. Simplemente escribo console, console. writeLine, y le digo que me ponga A. Ya A está en uso, como puedes ver ahí. Esto se ve un poquito pequeño, puedo agrandar un chismazo, para que se vea mejor. writeLine, aquí, y ahí tengo, puedo mostrar eso en pantalla. X nos está mostrando. Si quiero hacer una concatenación de estos elementos, simplemente puedo utilizar, puedo hacerlo de dos maneras, puedo venir y hacerlo de esta forma, esta concatenación. Bienvenido. Estoy concatenando aquí elementos, que es la unión de elementos. Bueno, tu edad es, y con el signo de más otra vez, concateno a X. Ahí ya se me fue la rayita. Como puedes ver ahí, si eso yo lo ejecuto, de forma correcta, ah, bueno, creo que se me va a cerrar inmediatamente. Sí. Se va a cerrar, se cierra, porque la consola abre, muestra eso, y se cierra. Para evitar eso, puedo hacer lo siguiente, puedo poner aquí, console.readline, o redkey, redkey. Y aquí, al poner esto, vuelvo y ejecuto, y lo que le voy a decir al sistema, que se espera que yo presione una tecla. Eso es lo que estoy haciendo. Y me parece, mira, bienvenido, hola, porque yo le puse hola a esto, bienvenido, hola, tu edad es 20. Y eso me aparece con la concatenación que yo acabo de hacer. Y así puedo mostrar a nivel de consola algo en pantalla. Si es tu primera vez, puedes pausar el video y copiar esta parte para ir probando. Si quieres seguir viendo, puedo llamar la clase string, esta clase, string, y, entonces, llamo aquí, punto y coma, y le voy a pasar entre paréntesis, entre llave, entre comillas doble, perdón. Voy a poner aquí, abro corchet, cierro corchet, abro llave y cierro llave. Vamos a poner, aquí, por ejemplo, cero, dos puntos, c, y voy a poner aquí, voy a poner una coma, aquí, que no la puse ahorita, y voy a poner el valor de a. y aquí punto y coma. Como ves ahí, tengo el string format, para darle formato, pero todavía tengo que utilizar el console runline, porque si eso yo lo ejecuto, por ejemplo, si yo lo comento, así como lo tengo, y lo volvemos a ejecutar, tú te puedes dar cuenta que no aparece nada, ¿verdad? Perfecto. Entonces voy a utilizar esto, voy a poner esto acá, y voy a encerrar, dentro de, lo que es el console runline, el string format, y le doy formato. Entonces vengo acá, y lo muestro, y mira ahí sí me aparece. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué te sirve, te va a servir esto? Fíjate que ahora, yo voy a poner aquí, lo mismo, bienvenido, abro espacio, ya no tengo que poner el signo de más, ni nada de eso, tu edad es, y voy a poner lo mismo acá, y aquí pongo a, y aquí pongo a, y a x, pongo a, x, volvemos a ejecutar esto, mira dónde me aparece, ok, me está apareciendo lo mismo, porque estoy llamando el hola hola dos veces, yo lo que quiero que me aparezca aquí, es el número, entonces, para evitar, y resolver ese problema, lo hacemos de la siguiente forma, voy a poner aquí, para decirle, al sistema, aquí, ahora me apareció, pero me apareció el número, porque me apareció en, en string, puedo resolverlo, de hecho de una manera, es bueno que me aparezca así, para que tú veas la diferencia, al yo poner el uno, así me apareció, pero me apareció como decimal, como un número, yo quiero que me aparezca eso, como un número entero, como puedes ver entonces, aquí, me representa moneda, y yo estoy trabajando con texto, yo puedo utilizar esto para este, para el texto, pero solo con representarlo así, ya con esto, ya yo tengo el texto, necesito la, la C, la C, yo la puedo poner, para representar la moneda, si yo lo que quiero, que esto me aparezca en moneda, entonces, por eso me aparece así, el formato, como puedes ver en este caso, 20,00, porque al yo poner, 1 C, la C, hace representación a moneda, si yo lo que quiero, que me aparezca eso como entero, o sea, 20, que yo tengo acá, solamente, entonces, simplemente, voy a borrar, voy a ejecutar, ok, puse aquí esto más, ok, ahora sí, voy a borrar la C, que había puesto ahí, solamente puse un 1, ¿verdad? Voy a ejecutar de nuevo, vamos a, actualizar, y ahora, vamos a ver el resultado, mira ahora si me aparece, hola, tu edad es 20, si tú te fijas de esta manera, representando, simplemente la palabra, es más fácil, hacer el formato, si yo lo que quiero, es ponerle, en formato moneda, en el formato del sistema, le agrego 2.c, y ya, existe mucho más formateo, pero, ya con esto así, de esa forma simple, puedo utilizar el formateo de texto, para trabajar con, con cadenas, si quiero agregarle otra cosa, aquí, yo tuviera que poner, más, que se yo, otra, ¿sabes? Así, sin embargo acá, simplemente pongo, otra, abro llave, cierro llave, y pongo la palabra, el número 2, y aquí, agrego esa variable, o esa palabra, que yo quiero agregar, puede ser, la misma palabra, directo así, otra, o, llamo una variable, y estoy agregando la palabra, pero por la posición, estoy diciendo, cero, uno, dos, entonces aquí, cero, de la posición cero, de la posición uno, y la posición dos, vamos a ejecutar esto de nuevo, y fíjate como aparece, es otra, otra, bueno, me apareció dos veces, porque lo puse dos veces, pero, si yo pongo, prefiero poner, voy a poner una, una, una variable, a ver si así no, no me hace el string, porque estoy usando el console, por eso me aparece, voy a poner aquí, otra variable a uno, y voy a poner, en vez de hola, hola 111, y aquí, voy a poner, a uno, y, vamos a ejecutarlo, y vamos a ver el resultado, aquí me aparece, 20, otra, todavía me sigue apareciendo, a, x, ¿de dónde, ah, que tengo ese de otra aquí, ahora fue que lo vi, ok, tu edad, es, tanto, otra, mire ese otra, que tengo ahí, es este, sí, fui yo que me confundí, esa palabra, entonces, puedes copiar esto, y probarlo, y ver cómo funciona, y así relacionarte, con esto, eh, el formateo de string, si lo que quieres es, eh, mostrar algo en pantalla, a través de, del texto, del, del teclado, para eso utilizamos la variable, por ejemplo, tengo la variable a, que tengo acá, le voy a quitar esto, ya esto, para hacerlo, para dejar el video hasta este punto, pongo a, que va a ser igual, a, console, console, punto, redline, redline, y, ahí lo tengo, entonces, ahora, simplemente, este, cuando yo ponga algo, en, en, en pantalla, lo voy a poner aquí, que escriba algo, aquí, y le digo, eh, al usuario, escribe algo, y de esa manera, simple, cuando el usuario, escriba algo, se va a guardar en a, y a, es lo que se va a guardar, y se va a mostrar en pantalla, si esto yo lo ejecuto, si esto yo lo ejecuto, escribe algo, entonces, se va a poner aquí a Juan, presiono enter, ok, lo cerré, porque, vamos a ver, otra vez, Juan, presiono enter, ahora sí, le doy dos veces, entonces, ahí tengo Juan, escribe algo, y mira, ya donde aparece, bienvenido Juan, tu edad es 20, otra, hola, hola, uno, que es esto que está aquí, puede utilizar cualquiera de los dos, de las dos maneras, utilizar el console. runline, para pedir al usuario, que escribe algo, por teclado, o, eh, jugar con esto, espero que hayas entendido, copia esto, para que entienda como funciona, y que te haya servido, muchas gracias por ver, y, nos vemos en el próximo video.